Oaxaca es uno de los estados más bellos y diversos de México. Situado en el sur del país, Oaxaca es un lugar de contrastes, donde la historia, la cultura y la naturaleza se combinan para crear una experiencia única. Oaxaca es un estado mexicano ubicado en el sur del país. Es conocido por su rica historia, cultura y gastronomía. La historia de Oaxaca se remonta a miles de años. Los primeros habitantes de Oaxaca fueron los zapotecas, una civilización precolombina que construyó la ciudad de Monte Albán, una de las más importantes de Mesoamérica. Oaxaca es un estado de gran tradición. Las fiestas y celebraciones son una parte importante de la cultura oaxaqueña. La cultura oaxaqueña es un tesoro que vale la pena explorar. Es una cultura rica y diversa que ofrece algo para todos. Oaxaca también es un estado de gran belleza natural. El estado alberga una gran variedad de ecosistemas, incluyendo bosques tropicales, selvas, montañas y playas. Oaxaca es un destino turístico único que ofrece algo para todos. Es un lugar de historia, cultura, naturaleza y gastronomía. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal por más videos como este.